Tu lo veras que ya no te va a votar ¡Padre! ¡Padre! ¡Dígame, mija! Padre, ¿y esa bulla que hay adentro? ¡Bulla! En esta parroquia se respira tranquilidad y paz con Zeta Ay, padre, écheme la bendición Bueno, mira qué cosa, Gonzalo me está saliéndote en la sopa, dígame, mija Ay, padre, qué vergüenza lo que le vengo a decir ¿Por qué tiene vergüenza, mija, si usted vino vestida? Vergüenza debe darle al que viene en cuero a esta parroquia Dígame, padre, el otro domingo vine a misa con mi novio El que vive en Estados Unidos, ¿usted sabe? No lo conozco, pero ya me caí mal, dígame Ay, padre, lo que pasa Está comiendo bueno y con grasa, ese desgraciado Dígame Ay, padre, lo que pasa es que cuando vino la ofrenda Usted sabe que como el de afuera, en vez de 100 pesos, le echó 100 dólares Ay, padre, yo vengo a traerle los 100 pesos, a ver si usted me devuelve los 100 dólares O sea, usted quiere que yo agarre a Jesús y negocie Perdón, Jesús Perdón, Jesús Eran 100 pesos que se equivocaron Escúseme, padre, pero es que fue una equivocación ¿Pero con qué cara? Yo voy y hablo con Jesús y le digo que se equivocaron Y que le devuelva para atrás a usted 100 dólares Usted se está volviendo loca Pero yo le traje los 100 pesos, padre Óigame, aquí no hay reembolso Inmediatamente se entró en ofrenda ¿Cómo se le va a devuelvo? Una falta de respeto a esta parroquia Dame el favor de Salo Gelaria Ay, écheme la bendición, padre No hay ninguna bendición Porque usted acaba de faltar el respeto a este templo Oh, pidiendo esos 100 dólares ¿Con qué ella quiere que yo compré tu lentecito? Oh, yo le digo al señor, al señor Eh, dígame Padre, buenas Buena está usted, dígame Padre, yo tengo que confesarme, por Dios Confiésese Yo tengo un complejo, padre ¿Un complejo deportivo? No, no, no Y mire, padre Es que a mí solamente me gustan los hombres Hermosos Estos hombres lindos Que parece que se les moja la canoa Pero no es así Sí, sí, sí Estos hombres ¿Cómo le llaman? Metrosexuales Ah, bueno Se podría decir Estos hombres que no le gusta el entresijo Solo comen vegetales Vegetales Estos hombres así, fuertotes Que se cuidan Que parece que se pusieron el filtro de Instagram Pero no No le sale ni un tocón, padre En esa cara Que se encreman Que se encreman en la mañana Ay, sí Que ni le sale ni una espinillita Ni le pican los oídos, padre Así como Jotin vive No tienen que hacer ¿Como quién, padre? Como Jotin vive ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Como quién, padre? Jotin vive Sí, me encanta, padre Así de lindos Me encantan, padre ¿Y qué tú haces? ¿Cuál es el problema de eso? Que solamente quiero los hombres lindos Pero, ¿qué pasa? Que me los quitan, padre Y yo no entiendo ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo yo? Mija, que esos carajos Que son bonitos Que son metros sexuales Que se ven bien Tienen demasiada demanda Todas las mujeres quieren un hombre como ese De que se ven lindos Le brincan arriba Como que sea de especiales ¿Qué tal? Pero yo también, padre Yo quiero uno Pero me lo quita Ah, bueno que se lo quita Usted tiene que probar con un hombre feo ¿Ah? No Con un hombre con un afro No Ay, no, padre Yo no puedo No me gustan esos hombres feos Tiene que buscarse un hombre feo a eso Como yo le dije Que tenga un afro grande No Que sea bico No Que le falte un diente No Que coge No Óigame De esos hombres que usted tiene que buscarse Porque si ya con lo lindo no le ha funcionado la vida Búsquese un hombre feo Y usted se lo lleva para su casa Y no lo deja que trabaje Trabaje usted y lo mantiene Si trabaja usted Y manténgalo Manténgalo ¿Dónde usted vive? En Villameya Bueno, pues usted se lo lleva para Villameya ya Y lo mantiene trancadito ahí Para que nadie se lo quite Y búsquese un hombre feo Porque los bonitos no están dando resultados Porque los feos son los que están pegados de moda Le pon afrodito y que le falte un diente Y le brinda su fritura, padre Su fritura y su vinito y su cerveza bien fría Pero manténgalo en su casa Allá en Villameya que usted vive Así es, padre Está bien Bueno, padre, pues nada Yo me voy a llevar de ustedes sus consejos Pues écheme la bendición Ay, mira qué cosa Gonzalo me sale hasta en la sopa Amén, padre Gracias Bendición ¡Monaguillo! Dígame, padre Arranca para Villameya Que te buscó esta morena Para que te trene ¡Ven, madre! No, 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 no! Arranca para Villameya Ah, no! Ah, ah, ah Yo me voy a ir a la sopa